Hola, buenos días, aquí Ricardo Valls de Valls Recursiontant y hoy voy a darles una pequeña explicación de la teoría de las probabilidades aplicadas a la geología y específicamente a un método de muestreo llamado muestreo casual con o sin devolución. Veamos el siguiente video. Buenos días, voy a tratar de explicarles un concepto básico de estadística, la probabilidad, con la ayuda de estas tres tabletas de TAMS. Como pueden ver, una es azul, otra es anaranjada y la otra es amarilla. Si yo las pongo abajito, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar la pastilla azul? Bueno, la posibilidad de sacar la pastilla azul es una en tres, porque hay tres pastillas y solamente una es azul. No. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar la pastilla azul? La probabilidad es de una en dos, porque solamente quedan dos pastillas y una de ellas es la azul. No. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de sacar la pastilla azul? Es de una, nada más que queda la pastilla azul. Ahora, ¿cuál sería la posibilidad de sacar una pastilla violeta? Sería cero, porque no hay pastillas violetas. Esto es lo que se conoce como muestreo aleatorio sin devolución. Si volvemos a repetir el experimento y volvemos a decir que queremos sacar la pastilla azul, de nuevo es una en tres. Entonces, saqué la naranja, por tanto, si la dejo ahí, la probabilidad sería de una en dos, pero si la devuelvo, entonces de nuevo sería una en tres, porque siguen habiendo tres pastillas. ¿Ok? Y eso es el concepto básico del muestreo aleatorio, con devolución y sin devolución.